Los presidentes Andrés Manuel López Obrador, Emmanuel Macron de Francia, Imran Khan, el primer ministro de Pakistán, el rey de Marruecos, Mohammed VI, figuran en la lista de objetivos de Pegasus, al igual que más de 180 periodistas de todo el mundo que habrían sido espiados por diversos estados que tuvieron acceso a este tipo de software de NSO, esta compañía de Israel. Pese al llamado de Reporteros Sin Fronteras, Naftali Bennett, el primer ministro de Israel, defendió al sector, pues él hizo su fortuna en la tecnología antes de haber entrado a la política. Por cada 100 dólares invertidos en ciberdefensa en todo el mundo, 41 dólares han sido invertidos en compañías de Israel. Obviamente estaba encantado porque parte de esto le tocaba a él.